Muy buenas chavales y bienvenidos a la teoría Pokémon Ditto y el ADN de Mew Bueno, como ya sabéis, Ditto y Mew, su color es prácticamente igual, son los dos rosas Y en Xenie son los dos, tienen los dos más o menos un color azulado Y bueno, vamos a hablar de la teoría Ditto siempre ha sido uno de los Pokémon más enigmáticos y misteriosos desde su introducción en la primera generación Su curioso aspecto gelatinoso ha creado una gran confusión entre la mayoría de los jugadores Que se han aventurado a probar algún título de Pokémon Bueno, considerándolo con una de las criaturas de bolsillo más extrañas que jamás Pokémon ha creado Pero, ¿a qué se debe este aspecto de Ditto? ¿Por qué es uno de los pocos Pokémon que puede aprender el movimiento transformación? Precisamente, respondiendo a esta pregunta, encontramos la única solución a una criatura más capaz de dicho movimiento Que es Mew Como ya sabrán, Mew contiene el código genético de cada clase de Pokémon existente Esto no es un secreto concreto Nos lo ha colado hasta la sopa con cada descripción de la Pokédez Bueno, Ditto, atentos, palabras textuales de la Pokédez Ditto puede copiar el código genético de un enemigo Bueno, eso ya lo sabíamos Y bueno, y transformarse en una réplica de este Nos dice la descripción de la Pokédez Y bueno, y si Ditto tiene la habilidad de copiar el código genético Perdón, de cada criatura del mismo modo que lo hace Mew ¿No se guardará una cierta relación entre ellos? Bueno, eso es lo que nos está diciendo la teoría Eh, bueno Eh, nos dice que como los dos Pokémon Eh, tienen, no sé si, movimiento de transformación Pues, te pueden tener Eh, algo en común entre ellos Lo que nos está diciendo la, la teoría Pokémon Y bueno, vamos a continuar La respuesta según esta teoría En sí Eh, de hecho Ditto es un producto De todos los experimentos fallidos Que se produjeron al intentar crear a Mewtwo A partir del ADN de Mew Es decir, que nos dice que Eh, Ditto es la creación De los intentos fallidos Para así decirlo De crear a Mewtwo Que todos los intentos esos que no funcionaron Eh, dieron lugar a Ditto Eh, puede parecer una teoría recambolesca Pero cobra su sentido al comprobar Que ambos Pokémon coinciden en color Lo que he dicho al principio Y en la habilidad de transformarse a su antojo Además, ambos pesan exactamente lo mismo Y no tienen género Incluso su forma variocolor, Shiny Es idéntica Eh, pasando a un color celeste en ambos casos Por si fuera poco Ditto puede ser capturado en un lugar Donde se encuentra el diario que narra la creación de Mewtwo ¿Coincidencia? Parece que no Bueno, esta teoría nos acaba de dar la respuesta Y bueno, es decir que Ditto y Mew Eh, tienen mucho que ver Entre las dos Entre los dos Pokémon tienen mucho que ver Porque Mewtwo Eh, los intentos fallidos de ese Pokémon de Mewtwo Pues ya sabéis que son Eh, los restos Son la creación de Ditto A partir de esos restos Eh, se creó Ditto Porque Ya os sé que Es un poco extraño Ditto Pero según esta teoría Se debe que se creó A los intentos fallidos De conseguir que narra Mewtwo A partir de la ADN de Mew Y bueno Yo creo que hasta aquí esta teoría de Pokémon Bastante, bastante interesante Y bueno Espero que os haya gustado Como siempre Podéis apoyar esta teoría O este vídeo Con un like Y a los nuevos Podéis darle al botón de suscribirse Así que un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós